Hola, soy Piel y Plumas. Bienvenidos a este episodio sobre uno de los insectos más fascinantes del mundo, la hormiga. A lo largo de este video, descubriremos la sorprendente vida y comportamiento de estos pequeños animales que tienen una gran importancia en el ecosistema. Las hormigas son insectos que pertenecen a la familia de los formícidos, existen más de 10.000 especies en todo el mundo y se pueden encontrar en prácticamente todos los continentes. Son conocidas por su trabajo en equipo y su capacidad para construir estructuras impresionantes. El ciclo de vida de las hormigas es fascinante. Una colonia de hormigas está compuesta por la reina, que es la única encargada de poner huevos, y las obreras, que se encargan de cuidar a la reina, alimentar a las larvas y construir y proteger el nido. Las hormigas también tienen una etapa de metamorfosis, en la que pasan de ser un huevo a una larva y finalmente a una hormiga adulta. La reproducción de las hormigas es única. Las reinas pueden vivir hasta 30 años y son capaces de poner millones de huevos durante su vida. Cuando la colonia se vuelve demasiado grande, la reina emite una sustancia química que atrae a los machos. Después del apareamiento, la reina puede establecer una nueva colonia en otro lugar. Las hormigas tienen habilidades asombrosas. Pueden transportar objetos que son 100 veces más pesados que ellas mismas y algunos tipos de hormigas son capaces de construir nidos que pueden medir hasta varios metros de altura. Además, las hormigas son capaces de comunicarse entre sí mediante sustancias químicas llamadas feromonas, lo que les permite trabajar juntas de manera eficiente. Las hormigas son excelentes comunicadoras. Utilizan una combinación de feromonas y señales táctiles para comunicarse entre sí. Estas señales les permiten transmitir información sobre la ubicación de alimentos, peligros potenciales y muchas otras cosas, facilitando la coordinación y la toma de decisiones en la colonia. Las hormigas se encuentran en una variedad de hábitats, desde selvas tropicales hasta desiertos. Algunas especies construyen nidos bajo tierra, mientras que otras construyen nidos en árboles o arbustos. Las hormigas son omnívoras y se alimentan de una variedad de cosas, desde insectos hasta hojas y frutas. Las hormigas tienen un papel importante en el ecosistema. Además de construir nidos y transportar materiales, también son importantes para la polinización de plantas. Algunas especies de hormigas también ayudan a controlar las poblaciones de insectos dañinos en los cultivos. Las hormigas son verdaderos ejemplos de trabajo en equipo y organización. Viven en colonias altamente estructuradas, donde cada individuo tiene un papel específico. Algunas hormigas se encargan de recolectar alimento, otras de cuidar las crías y algunas incluso actúan como soldados para proteger la colonia. A pesar de su pequeño tamaño, las hormigas pueden ser una amenaza para los humanos. Algunas especies pueden morder y causar irritación en la piel, mientras que otras pueden destruir cultivos y dañar estructuras. Es importante tener en cuenta que las hormigas también son importantes para el ecosistema, por lo que es importante tratar de controlarlas de manera responsable. En conclusión, las hormigas son insectos increíblemente fascinantes con un ciclo de vida único, habilidades asombrosas y un papel vital en el ecosistema. A pesar de su pequeño tamaño, las hormigas son verdaderos titanes del trabajo en equipo y la supervivencia. Espero que hayan disfrutado de este episodio sobre estos pequeños pero increíbles animales, así es. Las hormigas son criaturas impresionantes que merecen nuestro respeto y admiración. Aunque son pequeñas en tamaño, su importancia en el mundo natural es inmensa. Son trabajadoras incansables, formando colonias organizadas y altamente estructuradas que pueden contener millones de individuos. Sus habilidades colectivas y su capacidad para adaptarse a una amplia variedad de entornos les permiten prosperar en todo el mundo. Con su sistema social único y sus sorprendentes habilidades físicas, las hormigas son un recordatorio de que incluso los seres más pequeños pueden hacer una gran diferencia. Espero que hayan aprendido algo nuevo y hayan disfrutado de este viaje fascinante al mundo de las hormigas. Hasta la próxima.